Me voy a llorar al destierro de los olvidados Donde se pierden los seres más despreciados Tú no supiste quererme, por eso voy a perderme Adiós del mundo ilusiones, adiós crueles corazones Nací despreciado, Dios sabe por qué Despreciado me voy, despreciado vilmente por ti Cuando quieras volver, no hallarás ni un recuerdo de mí Dios sabe, manda tu castigo para mi venganza Para que ruede, perdida y sin esperanza Después te mande la muerte, para que vengas a verme Y pagues bien tu pecado, y borrando tu pasado No ocultes pa' siempre, pa' siempre mujer Despreciado me voy, despreciado vilmente por ti No quieras volver, no hallarás ni un recuerdo de mí ¡Eh! 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 CC por Antarctica Films Argentina